Breves informativas en Radio República. Valdez Díaz explicó que desde las 2 de la mañana, numerosos agentes de la seguridad del Estado, de las brigadas de respuesta rápida y brigadas antimotines están rodeando la vivienda, vigilando a los activistas y preparando un acto de repudio. Incluso, informó el opositor, estos mismos represores también están pintando el frente de su vivienda con consignas pro-gubernamentales. No obstante, al asedio, Valdez Díaz afirmó que seguirán realizando actividades a través del día y hacen un llamado a la población cubana para llegar al paro nacional para lograr la libertad. En Perico, Matanzas, numerosos integrantes del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel están reunidos en la vivienda del expreso político Félix Navarro Rodríguez, sede de dicho grupo, realizando un encuentro de trabajo. Salina Navarro, hija de Félix, informó que varios activistas fueron arrestados por la policía política cuando intentaban llegar al encuentro. Entre ellos están Luis Amaya, José Guerrero, Carlos Olivera, Lázaro Díaz, Francisco Arangel y el también expreso político Iván Hernández Carrillo. También resaltó el caso de Orlando Figueroa, quien fue golpeado en la nuca por un agente policial cuando estaba siendo arrestado. Navarro explicó que los arrestos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana de este jueves 5 de julio y que permanecen varios autos patrulleros fuera de la vivienda donde se realiza el encuentro, vigilando cualquier persona que entra o sale del local. La activista agregó que 13 opositores se encuentran dentro de la vivienda y que seguirán llevando a cabo el encuentro de trabajo. Las actividades de resistencia están incrementando, así declaró Lourdes Esquivel desde Bolleros, La Habana, explicando que en los últimos días activistas del movimiento Opositores por una Nueva República han podido llevar a cabo varias demostraciones y encuentros cívicos sin ser arrestados, así como lo fue el pasado 1 de julio cuando 22 opositores se reunieron en su vivienda para un encuentro de opositores. Esquivel también recetó que tan solo unos días antes de dicho encuentro, alrededor de 12 opositores lograron congregarse en un parque público en esa zona para gritar consignas antigubernamentales y repartir panfletos pro-democracia. Hasta aquí son las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.